Quiero decirte que creía en tu palabra Quiero explicarte que la vida era a tu lado Que había puesto yo mis sueños en tus manos Que sin dudar te seguiría Sin preguntarte confiaría Con el colegio lleno de fe fuiste alejando Como quemarte poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo Lo que no te correspondía Y todo, todo que era un cero amor Y nada, nada queda en su lugar Y ahora mi corazón se parte de tu voz Se quiebra mi vida en profundidad Que deja cierre toda la ilusión Que deja abandonar un sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde el tiempo Se escapa, se muera, se suma a tu amor Con las manos tan vacías, tan vacías Que era donde piensas Como matar de un día para el otro Lo que con tanto el empeño El protegido Y quedarme con mis sueños en pedazos Con las manos tan vacías Con las manos tan vacías Que era un cero amor Y todo, todo que era un cero amor Y nada, nada queda en su lugar Y ahora mi corazón se parte de tu voz Se quiebra mi vida en profundidad Que deja cierre toda la ilusión Que deja abandonar un sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde el tiempo Se escapa, se muera, se suma a tu amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!